Estamos con Leandro Lázaro. Bueno, Leandro, han caminado, has llegado, has pateado muy bien, con mucha calidad, te hizo reír muchas cosas esa caminata, ¿no? Sí, sí, una caminata complicada, difícil. La verdad que, bueno, Atlético Mineiro, primer tiempo fue un equipo, el segundo fue otro, creo que nosotros tuvimos un poquito más de resto. Y en el segundo tiempo creo que pudimos, lo fuimos a buscar, lo empatamos y lo pudimos haber dado vuelta. Tuvimos ahí dos o tres para poder convertir, no se dio, y los penales la verdad que todos lo patearon muy bien, a pesar del cansancio y de todo, y nada, la verdad que contentos por cómo se desarrolló el torneo, por haber llegado a la final. Obviamente que uno lo quiere ganar, pero el segundo puesto también está bastante bien. El desgaste de los cinco partidos se siente, ¿no? Es duro, es duro, jugar al mediodía también, los partidos de noche eran una cosa, ayer y hoy al mediodía es bastante complicado, pero bueno, es para los dos equipos, no hay excusas. Nos venimos a divertir, lo disfrutamos, así que nos vamos contentos. Y fuera de la cancha la pasaron bien. Sí, sí, la verdad que haciendo grupo, un grupo divino, compartiendo un montón de cosas, y bueno, ahora compartir hoy en la tarde libre y ya manden a aprender el viaje, también disfrutándolo para Buenos Aires. Gracias. Gracias a vos. Ahí pasó Lázaro, el último que quedaba en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias.